Me dice la 4, sea el polinomio que estás viendo, me dice f de x vale esto, ¿no? Bueno, entonces, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Por acá nos están dando esta expresión, ¿no? Que vale esto, y f de x vale esto. O sea, f de x, acá tenemos f de x menos 2. Lo que podemos hacer, mira, es que hacer un método del cangrejito significa que como en este caso el x está haciendo, le están quitando 2 unidades, acá en este caso para estas x le vamos a sumar 2 unidades. Entonces, lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente, ¿no? Entonces, ahí yo voy a mantener f de x, y como está acá quitándole 2 unidades al x, acá va a estar sumándole 2 unidades. Igual que en el otro lado, también le vamos a sumar 2 unidades. Si desarrollamos esta expresión, sería el primero al cuadrado, más el doble del producto de los dos, más el segundo al cuadrado. Y todo esto, si lo ordenamos bonito, x al cuadrado, más 5x, más 7, ¿no? El x al cuadrado está acá. 4x más x viene a ser 5x, 4 más 2 más 1, viene a ser 7. O sea que este f de x tiene la misma estructura de este. O sea que sería a al cuadrado, más bx, más c, ¿no? Ya, pues en este caso me piden la multiplicación de a por c, o sea la multiplicación de estos dos, que sería 7 más 3 sobre b, que en este caso viene a ser 5. Significa que la respuesta, ¿cuánto tiene que ser? 2. 3. 4. 6. 6.